Bendición es mirarte al oído y decirte que te quiero Qué suerte, tiene mis ojos al... Hola, ¿qué tal? Amigos, estamos aquí en arregarradio.com con Jan Nato Viene directamente de España ¿Cómo te lo has pasado aquí en el Festival GDL Joven? Muy bien, muy bien, la verdad que Guadalajara es... México es de mí Es de mis países preferidos y Guadalajara es... Es donde la verdad más contento me siento Pues bienvenido, aquí te esperamos cualquier... Cuando gustes ¿Qué es lo que vas a sacar próximamente? ¿Qué disco o algo así? Ahora estoy trabajando con Ray Jave Producciones Y con Minor 7 Flat Pero voy trabajando con diversos productores Y pues no me planteo hacer... Voy a sacar un disco, simplemente voy trabajando y cuando tenemos un buen material lo juntamos y aquí sacamos algo Ah, qué bien Y las presentaciones que vas a tener aquí próximamente ¿Dónde vas a estar para que vayan a verte todos? Ya esta es la última Ya hemos tocado aquí en Guadalajara en el Bonifatius Bar Hemos tocado en Puebla, en el DF Nos hemos ido hasta Colombia, Bogotá Y este año ya pro Pero ya es la cuarta vez que vengo aquí He estado en León, Monterrey, Tijuana, Morelia Un montón de... Me falta Cancún y otros lugares que me gustaría ir Ok, pues ya lo saben, va a estar en Cancún Si es que Dios dan licencia Pues sigan aquí en ArregadoRadio.com Quiero vivir siempre a tu lado Un rey Y con su reina, en su palacio Un rey, con su reinas, a su palacio Un rey, con su reina, en su palacio